La Facultad de Ciencia de la Universidad de Cantabria ha celebrado hoy el Día de la Ciencia con un acto que ha comenzado con la entrega de premios a los mejores expedientes de grado. Asimismo, los asistentes han podido contemplar una exposición de pósters elaborados por distintos grupos de investigación dispuestos en el hall de la Facultad. El acto ha tenido como actividad central la conferencia del matemático y empresario Sebastián CERIA, titulada Datos más Inteligencia Artificial, una combinación que cambiará el mundo. En su ponencia, CERIA ha querido trasladar a los asistentes su visión de cómo la inteligencia artificial transformará nuestra cotidianidad y se ha querido detener en los datos que alimentan dicha inteligencia artificial. Aprovechando su vinculación con Cantabria por su papel como consejero y accionista del Real Racing Club, le hemos preguntado por la aplicación de estas técnicas en el ámbito del fútbol. Nosotros creemos que los datos pueden ayudar a tomar mejores decisiones en el fútbol. Obviamente todo el mundo está esperando el tema del juego. El juego es un tema difícil porque hay muy pocos goles por partido, con lo cual es difícil afectar el resultado por tomar mejores decisiones solo con datos. Importa muchísimo la experiencia, pero creemos que esos datos pueden ayudar a la gente que toma decisiones, al míster y a los entrenadores en general. Cuando tienen que tomar esas decisiones rápidas en el momento, quizás los datos los pueden ayudar dándole un poco más de información. Creemos también que los datos pueden ayudar con el tema de la selección de jugadores. El mercado de pases es un lugar muy complejo donde hay muchísimas posibilidades y creemos que los datos ahí también pueden jugar un rol. Y a mí me interesa en particular un tema que tiene que ver con la prevención de lesiones. Las lesiones son uno de los males del fútbol, afectan a los jugadores, no los dejan jugar. Desde el punto de vista monetario, obviamente es dinero que está parado, pero desde el punto de vista de la carrera de un chico o de alguien que está en la cantera, puede también ser totalmente determinante. Y creemos que mucho se puede prevenir. Y esa prevención se hará juntando datos y utilizando algoritmos que permitan a uno decidirle cuando alguien tiene esa propensión a la lesión. Gracias.